Fue una victoria que anímicamente nos ayudó como grupo para saber que estamos para competir grandes cosas en este torneo y nos dio esa solidez como grupo de saber que podemos sufrir en cualquier situación de partido y vamos a salir adelante gracias al esfuerzo y la perseverancia de todos mis compañeros si eso habla del nivel de adaptación que tiene que tiene este grupo que como bien lo dices nos enfrentamos a dos rivales y dos situaciones distintas y en las dos supimos supirnos hacernos fuerte y hacer lo que mejor sabemos hacer que es jugar como equipo y eso eso también nos dio un poco más de solidez de saber que podemos adaptarnos ante cualquier situación y cualquier escenario si son son muy distintas a jugar al paso natural y tienes que adaptarte al bote del balón a cómo corre el balón a los pases si eres un equipo que estás acostumbrado como nosotros que nos gusta sacar el balón desde atrás por ahí tienes que tener mucho cuidado y más contra este tipo de equipos que son muy peligrosos arriba entonces yo creo que sí 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 cuenta mucho la cancha pero también somos muy muy inteligentes para para saber resolver eso rápido y adaptarnos lo más pronto posible a cualquier situación y a cualquier terreno que anímicamente ya ganamos en una superficie así sintética yo creo que eso nos daría un envión anímico de poder decir que podemos hacerlo de nuevo pero va a ser un partido muy difícil y para mí para eso sirven los entrenamientos previos al partido para conocer la cancha ver cómo bota el balón para adaptarte lo más pronto posible y al día siguiente poder poder explotar todo el talento de los jugadores adaptado a ese tipo de terreno son roces que te permiten crecer como grupo y personalmente porque te enfrentas por ahí a jugadores que no te los enfrentas cada fin de semana y eso te hace crecer y te da otra perspectiva de que también acá hay jugadores de muy muy buen nivel y eso eso yo creo que te permite darte cuenta y saber bien en qué en qué nivel estás y te da otro parámetro para para poder competir y te ayuda para cuando regreses a méxico saber que que diste un un pasito más hacia arriba para para lo que se venga para mí yo creo que al ser jugador de pumas independientemente del rival contra el que contra el que te enfrentes tienes que salir a competir y a dar lo mejor de ti porque sabes que estás en una institución muy grande y tienes que representarla como tal y yo creo que va a ser un partido como bien lo dices complicado por por todo lo que hablas del equipo de deseado que es uno de los mejores de aquí de la liga local y va a ser un buen parámetro para también ver nosotros nuestro nivel y en qué podemos mejorar quizá para la para la afición ellos lo puedan tomar este partido como como revancha pero para mí en lo personal es un partido de matar o morir de octavos de final y tenemos que salir a jugarlo como tal no como como bien ahorita lo lo decía sabemos que representamos a esta gran institución que es pumas y nosotros nuestro parámetro siempre es estar peleando peleando el campeonato entonces yo creo que ese tiene que ser nuestro parámetro y va a ser un partido muy complicado es es un gran rival entonces tenemos que salir muy muy concentrados todas estas variantes son porque tenemos jugadores de mucha calidad y yo creo que eso le permite al técnico poder poder hacer modificaciones y que como bien lo dices resulten porque tenemos jugadores de mucha calidad y eso genera un ambiente en el grupo de competencia sana porque eso eleva el nivel y yo creo que que en la fortaleza de este grupo es es el mismo grupo y es la la calidad de todos los jugadores y que la ponen al servicio del equipo yo creo que sólo lo más importante y es lo que lo que nos representa como equipo yo creo que para mí para el grupo es una gran motivación y a veces lo lo comenta y el profe que la afición la gente se sienta identificada con su equipo yo creo que eso para nosotros es es una motivación extra y es un indicador de que estamos haciendo las cosas bien y que estamos dejando realmente todo en la cancha y agradecer por todo el apoyo por ahí nos muestran su cariño de diferentes maneras y como siempre lo he dicho cualquier lado que vamos nunca jugamos solo siempre siempre hay un aurea azul que nos que nos acompaña nos va a apoyar y eso para nosotros también es es una gran motivación inspiración para para seguir dándoles tantas alegrías